... ...son cerca de 600 hermanos de la cofradía de Jesús Nazareno... ...los que escenifican el prendimiento de Jesús... ...sus protagonistas nos van a contar la historia... ...cuéntame un poquito, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues mira, en estos momentos ya se ha hecho la revista... ...ya se ha pasado lista, se ha sacado la bandera... ...españolos, y ahora van a casa de Judas... ...a presentarse ante él, para que él salga a la venta... ...aunque esto será un poquito más adelante... ...una tradición centenaria muy digna de conocer... ...¿dónde nos dirigimos ahora? Ahora vamos al hermano mayor de los nazarenos... ...y de allí ya vamos a la plaza a hacer el prendimiento... ¿Qué tal se desfila así? ¡Os veo muy rígidos! Estamos formados, somos soldados romanos... ...y estamos comprometidos con lo que hacemos... ...Judas, ¿qué te trae ante nosotros? Sé que andáis buscando a Jesús de Nazaret... ...el que se hace llamar Hijo de Dios... ...yo os lo entregaré, si unas monedas me prometéis... ...son para nosotros lo más bonito del mundo... ¿Cómo se vive este día aquí en Alía del Rey? Pues con muchísima emoción... ¿Cuál es el papel más reclamado aquí? ¿El de los armados, el de los franquillos? Aquí lo que más llama la atención es el traje de los armados... ...te ha tocado un papel muy importante... ...buenito, claro... ¿Qué vas a tener que hacer ahora con estas cuerdas? ¿Qué te veo aquí amarradas? Atarlo... ¿Atarlo? ¿El papel más, casi más importante de los armados? El más bonito... ...una tradición que pasa de padres a hijos... Yo me apuntaron cuando nací y me gusta y salgo... ¿Tú has sido nazareno siempre? Sí, 33 años que tengo, 33 años que soy nazareno... En ese huerto, en ese... ...hay un hombre llamado Jesús de Nazaret... ...me ordenan que se le prenda por ser el chiquero... ...por la marina... ¿Qué tal se ha vivido el prendimiento? Precioso Una maravilla que hacen aquí, una representación preciosa Esto es una maravilla de todos los años y cada vez más ¿Todos los años? Es que es precioso y esto te se pone el bello de punta... ...o sea que yo todos los años tengo que echarme la lagrimilla... ...porque es que es imposible de aguantar lo bonito que es precioso... ...ha venido muchas anteforasteras y muy bien, muy bien, muy bien Algo que yo confirmo... ...porque los blanquillos, los armaos y los nazarenos... ...hacen un espléndido trabajo ...y un salón corto... ...y un salón corto... ...y un salón corto...